lo que es la extensión de nuestro horario de atención y los centros de solución de controversias. La atención por citas es importante que la población pueda llamar al 9-10 para programar su cita con 24 horas de anticipación, esto pues ayudará mucho a que las personas puedan programar sus tiempos para poder recibir la atención por parte de la Defensoría. Adicionalmente pues estaremos brindando la atención domiciliar, que está dirigida a personas de la tercera edad o personas que tienen problemas con la movilidad y de esa manera personal de la Defensoría se desplaza hasta el hogar o el punto de recepción de parte del consumidor para poder atender y lograrle su servicio. Y la ampliación de nuestros horarios en los centros de solución de controversia, estos están ampliándose hasta las 6 de la tarde, de 8 de la mañana.